Bienvenidos a bordo, bienvenidos a bordo a esta noche de lluvia, espero que no de granizo y para empezar vamos a un recuerdo de hace exactamente un mes cuando les notifique que iban a ir detenidos, iban a ser detenidos el señor Schiavi y el empresario Ceriglano parte de la consecuencia judicial de la tragedia de ONCE en ese momento se lo anticipamos y después en otro programa también le anticipamos algo a través de un diálogo quiero que ustedes le presten atención porque en alguna medida tiene una importancia clave hoy en esta noche donde la señora Carrió y el señor Macri han cruzado espadas por favor director, el video ¿es posible que el magistrado convoque a uno de los parientes de Macri? es posible, es posible porque cuando vos llevas a 2003 tenés a IEXA, que ya no era IEXA IEXA fue después de la venta que era la empresa de Macri exacto y la empresa de Macri no te olvides que fue gran constructora en algunos lugares y te voy a decir uno, ya se le da si querés ahí tenés IEXA, que vos podrías decir bueno jurídicamente no podés ir contra Franco si teóricamente vendió, habrá que ver si operación simulada o no, no puede llegar tan fácil a Franco pero desde la venta para atrás, o sea 2007 para atrás, bueno ya hay otra composición accionaria por lo tanto podés ir contra quienes eran socios, directores y demás o sea que el apellido está en riesgo el apellido puede llegar a estar nombrado en otra parte el dato este indica que hay una preocupación importante dentro del gobierno por los avances en las causas judiciales y una derivación de esos conflictos ha sido el episodio de la la salida o las el retiro, obligado de tres altos funcionarios de la AFIP que habían cometido la travesura por decirlo de algún modo en la jerga macrista de presentar en una causa judicial una investigación sobre IEXA esa empresa que siempre vuelve y siempre aparece que de pronto terminó nunca se supo bien como en manos del primo de Macri pero que antes era de la familia Macri y que luego el señor Calcaterra el primo se la terminó colocando o dándosela al señor al empresario Marcelo Midling que tiene que ir a declarar pronto pero esa es otra cuestión echaron a estos tres funcionarios altísimos funcionarios uno el número dos de la AFIP el señor Horacio Castañola de quien en alguna oportunidad tuvo un episodio parecido con el gobierno de los Kirchner donde denunció o hizo causa común con una serie de funcionarios de la AFIP que se negaron a dejar de investigar el tema de las declaraciones juradas del grupo de Cristóbal López estuvo marginado durante mucho tiempo hasta que ganó Macri Macri lo reincorpora y lo pone primero de segundo de Abad y luego de segundo de Cucholi pero algo pasó con Cucholi y no solo Castañola sino también Messicoschi otro funcionario clave y clave y fundamental para el corazón de Elisa Carrió que explotó se desató y como ustedes saben produjo una de las conmociones internas más notables de los últimos tiempos en la vida política argentina porque el 6 de octubre y diciendo que no tenía nada que ver ella con Chacho Álvarez como el 6 de octubre en que Chacho Álvarez se le plantó a Fernando de la Rúa con la idea de que lo podía suceder también la señora Carrió decidió perderle la confianza al presidente Macri y dijo que o cambia o se cae yo diría que ni Cristina de Kirchner ha dicho esas cuestiones hay una hilera de acontecimientos que explican esta suerte de irritación por parte de Carrió pero el episodio de la FIP ha sido el más el más encendido el que colmó el vaso de agua y es les insisto la denuncia de que la empresa IEXA que perteneció a Macri que luego perteneció o pasó a su primo y luego pasó al señor Midlin en algún momento hizo remesas tuvo remesas de dinero a un paraíso fiscal a un banco de un paraíso fiscal dinero que luego se debe haber evaporado todo mezclado con la cuestión del soterramiento del tren Sarmiento esa obra inmensa gigante y que vendrá bien pero que no es absolutamente prioritaria para la Argentina aún así esto fue un escándalo absoluto la pérdida de confianza manifestada por Carrió el reconocimiento por parte de ella de que Macri la ha llamado tres veces y que ella no lo atendió el pedido de Macri a muchos colaboradores a que la contengan a la doctora Carrió debe imaginar que es una especie de de toro bufando contra algo y la realidad es que la señora Carrió después por último lo llamó a Cuccioli el titular de la FIP quien le explicó en apariencia que esto no era una cuestión política ni de persecución política que creo que las personas que fueron echadas así lo viven sino una suerte de modificación burocrática ustedes tienen el derecho y la obligación de pensar quien es el que está diciendo la verdad suspendemos este capítulo más allá que vamos a tener que volver a Carrió y sus líos con Macri para recordar un detalle en este país hoy si viviera Perón cumpliría años y mañana se conmemoraría la muerte del Che Guevara en Bolivia son dos de los famosos de la Argentina casi coinciden en las fechas son tan famosos como Messi como Maradona como Fangio como Eva Perón hablando de ese tema hoy en este programa vamos a a revisar lo que fue el 17 de octubre por una sola razón todo el mundo habla del 17 de octubre hicimos una encuesta artesanal nadie sabe lo que ocurrió el 17 de octubre ni los más informados si saben que fue un acontecimiento popular que los negros que vinieron del interior de la provincia de Buenos Aires en su mayoría trabajadores se lavaron las patas en la plaza de Mayo y que Perón hizo un discurso y que ese es como el nacimiento del peronismo pero de eso vamos a hablar con uno de los invitados vamos a hacer docencia e historia estábamos con los invitados con el caso de Perón y con el caso en este en este tema de el de alguien que estaba vinculada en alguna medida al movimiento peronista antes que es la señora Cristina y este es el segundo título ya que tenemos una familia la familia Macri preocupada por la eventual convocatoria a un estrado judicial con riesgo de procesamiento para un pariente del presidente sea el padre al cual no la podemos llevar a ningún lado porque lamentablemente para su salud y sobre todo su salud mental ha disminuido notablemente o quizá uno de sus hermanos pero hay otra familia también poderosa que está en una situación tan complicada o mucho más que la del propio Macri que es la señora Cristina de Kirchner porque ella tiene fueros porque su hijo tiene fueros en diputados pero su hija no tiene fueros y el avance judicial finalmente desbordó la barrera de Cristina y hoy Cristina de Kirchner ha hecho tratativas se ha vinculado promueve conocimientos en alguna medida negocia porque tiene la angustia de que no sabe lo que va a pasar con la hija de que si la convocan a la justicia tal vez la hija pueda quedar presa veamos que curiosidad la presidente anterior con problemas judiciales en la familia y el presidente Macri con problemas judiciales hoy ellos son parte de ese club de la gente que no vio nada en la Argentina es un club bastante importante con gente notoria porque la presidenta por ejemplo no sabía en apariencia lo que hacía su marido y Macri al parecer tampoco sabía lo que hacía su primo o lo que hacía su padre y la lista la podemos incrementar vimos una declaración de hace poco de un empresario Roca que dijo que no sabía que su subalterno le pagaba o le autorizaba el pago de coimas a otro subalterno o la gente de la cámpora que dice que ellos no vieron nunca nada en el gobierno de Cristina cuando digo nunca nada es nunca nada raro que no vieron ningún dolo extraño más acusan al Fondo Monetario Internacional al a Estados Unidos al al mundo europeo moderno no moderno a la CIA y a la FBI de que las investigaciones sobre la corrupción en el caso de Cristina son producto de esa imaginación y de esa persecución política dijo por ejemplo el señor y diputado Larroque que esta investigación de las corruptelas en el gobierno de Cristina son un cazabobos esto es que nosotros somos unos bobos por decirlo de algún modo porque de los boludos me voy a referir después porque creemos en lo que confesó el señor Aval Medina porque creemos en lo que confesó y además con hechos el señor López porque creemos en lo que confesaron una serie de hasta hace poco ilustres empresarios donde dijeron cuánta plata ponían cómo la repartían y a quién se la daban todos ellos todos dicen que nunca vieron nada tampoco vio nada Massa como jefe de gabinete tampoco vio nada Alberto Fernández digo dos personas para simbolizar como tampoco vio nada Kicillof que estuvo en el directorio de Techín para revisar y controlar que no hiciera cosas raras en Techín en fin parte de esto y ya que dije Techín el juez Bonadio tiene y como ustedes saben la declaración que hizo Paolo Roca el otro día todo el mundo se sorprendió porque cada empresario que apareció vinculado a los cuadernos terminó procesado y con prisión preventiva en el caso de Roca no se fue tranquilo a su casa pero les digo tengan en cuenta que el juez el señor Bonadio tiene 10 días hábiles para decidir qué va a hacer con la suerte de Roca si ustedes me preguntan a mí me parece que lo va a procesar pero yo no voy demasiado a Comodoro Pi cambiamos de ese capítulo para seguir con las internas del gobierno por ejemplo ustedes saben que después del cambio de gabinete se le dio otra expectativa e importancia al señor Andrés Ibarra un compañero de facultad de Macri y de Boca Junior también porque la administraron juntos un hombre de confianza se puso como número 2 de Marcos Peña bueno parece que Peña también tiene problemas con Ibarra tiene problemas con todo sigamos ustedes vieron que hubo un fallo que sobreselló a Carlos Menem del tema de la venta y el tráfico de armas a Ecuador y a Croacia todo el mundo se expidió hubo alguien sin embargo que no dijo ni una palabra Cristina de Kirchner que curioso bueno vamos a seguir con esto de la señora Carrió la señora Carrió dijo que le va a hacer juicio político al ministro Garabano y el ministro Garabano después de explicar que lo que había dicho no lo había dicho dijo no miren yo no tengo problemas con la señora Carrió y ella tampoco tiene problemas conmigo a pesar de que me haga juicio político tiene problemas con otra gente según el señor Garabano ministro de la nación no nos olvidemos un ministro de la nación que dice no yo no yo a mí me corra no me toca esta agua a pesar de que me va a hacer juicio político Carrió tiene problemas con Angelisi que le resuelve cuestiones judiciales a Macri varias cuestiones judiciales a Macri que además acaba de poner una persona más en el consejo de la magistratura junto con Enrique Nocilia otro de los odiados por Cristina de Kirchner por Cristina de Kirchner también pero fundamentalmente con la señora Elisa Carrió la que está absolutamente envenenada a la que no pueden contener como contenían hasta hace poco porque cada tanto le mandaban caramelos por decirlo de algún modo a través del asesor presidencial el jefe de asesores y el íntimo amigo de Macri ¿cómo se llamaba este señor? ya me voy a acordar el nombre ya me voy a acordar el nombre porque no aparece pero es y está se llama Torello y el hermano es también un diputado de Macri suspendemos este capítulo y vamos a a ver qué es lo que qué es lo que va a ocurrir acá fíjense la curiosidad con todas estas cuestiones de anomalías y presuntas estafas y corrupciones que el grupo IECSA cuando aparentemente ya no era más de Macri sino del primo de Macri recibió una extensión millonaria por parte de la presidencia de la nación a través de un decreto curiosamente no lo firmó Macri lo firmó la señora Michetti a la señora Michetti también le van a hacer firmar cuestiones relativas al correo argentino aquella empresa que se privatizó ese servicio que usó la familia Macri y de la cual hay una secuela judicial gigantesca van a tener que dar explicaciones por eso y la señora Michetti en este caso es el chivo expiatorio para volver a firmar algún otro posible decreto no digo por último pero si quiero referirme al tema de los aumentos del gas que medianamente todo el mundo sabe todo el mundo padece y todo el mundo sufre quiero si referirme al señor Iguacel que antes evité usar la palabra boludo para el señor Larroque aunque bien le cabe pero también se la vamos a trasladar al ministro Iguacel que dijo que la mitad de las personas que se quejaban por pagar las nuevas facturas de gas que van a venir este pertenecen al kirchnerismo son militantes del kirchnerismo realmente no hay quien le dé algún tipo de contenido de formación que lo contenga a este ministro para decir pavadas y argumentar de una forma mucho más lúcida y clara y solo gasta plata en clases de oratoria con una actriz a 25 mil pesos por mes realmente es absurdo lo de este señor y es absurdo todo esto que hay con relación al incremento de las tarifas del gas que como les recuerdo el fiscal Marijuan dijo que no es legal que puedan aumentarla también con un criterio que vaya uno a saber cuál es porque nadie lo conoce realmente me parece que el señor Iguacel a pesar de las aclaraciones que hizo hoy que no fueron tampoco demasiado felices realmente no sé si tiene corta vida porque a Macri le cuesta encontrar ya sucesores en cualquier área inclusive porque él lo que hace es meterse en su cuarto cerrar la puerta con llave y tratar de no escuchar nada de lo que ocurre afuera una forma quizá de que las cuestiones se resuelvan bajo ese criterio futbolístico de que todo pasa y no todo pasa por último para presentar antes a los tres invitados que tenemos esta noche me voy a referir al caso Bolsonaro que ganó en la elección de ayer que seguramente va a ganar en la segunda vuelta y que representa para la Argentina una complicación porque el triunfo de Bolsonaro es una noticia fantástica para el Departamento de Estado de los Estados Unidos tan importante que la familia de Bolsonaro sus hijos y él mismo están en una confrontación directa con Venezuela me parece que Trump va a cambiar de niños mimados no va a ser tan niño mimado Macri y si seguramente el próximo niño mimado en este sur sea Bolsonaro tenemos tenemos para hablar bastante sobre el caso Bolsonaro que ganó sin la televisión cuando todo el mundo decía que si no tenés televisión no podés ser ni siquiera candidato y ganó casi con el 50% de los votos sin televisión y con poca publicidad enfrentándose a todas las minorías de Brasil teniendo el apoyo de los militares en fin es un caso esta noche esta noche vamos a a tener la excusa del próximo 17 de octubre la semana próxima donde va a haber varios acontecimientos conmemorativos de esa fecha fecha que todo el mundo repite sobre todo los peronistas y que realmente no saben o ignoran que ocurrió en ese momento entonces invitamos a alguien que si bien no estuvo si nos puede aportar alguna información y nos puede hacer docencia sobre ese episodio tan importante en la Argentina que todavía ahora es una excusa para hacer actos políticos no para lo que pasó sino para lo actual creo que por el peronismo hay no menos de tres o cuatro actos el próximo miércoles el no este miércoles sino el otro el invitado para que nos asesore nos ilumine es un ex ministro de la nación alguien al que le han atribuido o lo han ponderado en forma notable hay una cantidad enorme de exequetas y también hay unos cuantos críticos pero no vamos a hablar de eso el invitado es el ex ministro Carlos Corach después vamos a tener a Rodolfo Sant'Angelo un economista que todos conocemos un hombre con pensamiento propio duro directo y además socio de Melconian no sé si tendrá las dificultades que tiene Melconian que a pesar de ser invitado a ser ministro de economía por parte de Macri Macri lo tiene entre ceja y ceja quizá porque le dijo que no lo vamos a tratar de averiguar en este programa y por último a el señor Seferino Reatto alguien que investigó muchas cuestiones de los Kirchner tantas que ahora es un hombre que unifica dos pensamientos la crítica a los Kirchner y la crítica a este gobierno con él vamos a hablar de esta serie de episodios notables que están ocurriendo hoy en la Argentina y especialmente sobre el caso de la furibunda Carrió alguien que es furibunda hasta con su propio espejo en un minuto empezamos con Carlos Corach Los Haroldos State mucho más de lo que esperás Los Haroldos Vinos con Ángel Grupo Adrián Mercado una empresa íntegramente a la Argentina presentamos Parque Santa Clara un complejo recreativo y polideportivo de avanzada en el límite entre Mar del Plata y Santa Clara del Mar cuenta con un amplio salón de usos múltiples un gimnasio de última generación un desarrollo arquitectónico futurista e impactante con todas las comodidades para el descanso y la recreación Parque Santa Clara UTEDIC compromiso con los trabajadores Afiliate a una obra social de excelencia con más de 370 mil beneficiarios y realiza tus trámites en forma online conoce más beneficios en ospesalud.com.ar OSPE dedicados a cuidarte Superintendencia de Servicios de Salud 0800 222 72583 www.sssalud.gov.ar UADE una gran universidad las experiencias se convierten en momentos momentos para disfrutar explorar para vivir para compartir para detenerse y pensar momentos que merecen ser celebrados viví experiencias únicas Benita San Juan Para cada uno crecer es algo distinto lo importante es tener quien te acompañe Banco Ciudad te quiere ver crecer Nuevo plazo fijo en UBA del Banco Nación se actualiza por ser y además se le suma una tasa nominal anual de hasta 5% consulta condiciones en bna.com.ar Invertí en UBA Invertí en Banco Nación Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más Y ahora mucho más 25% de descuento en distintos productos todos los días Por eso comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda Estaba dialogando con el doctor Korach no sobre el pasado pero con ustedes vamos a hablar sobre el pasado sobre todo por este acontecimiento que vamos a recordar y vamos a tratar de que él sea lo más objetivo posible porque si hubiera estado en aquel momento no sé si hubiera sido vos como peronista porque no eras peronista o sea que era un gorila pero no era peronista o sea que era un gorila característico bueno tenía 10 años tampoco no era nada bueno pero gorila eras a los 17 18 a los 15 y a los 14 también bueno por eso como verán no es tan difícil armar algo ecuánime con este hombre para que ustedes tengan una idea del recuerdo que no solo son las patas en la fuente vamos a a recordar un minuto nomás de lo que fue ese episodio y ese acto que le cambió la vida a Perón y cambió la vida a la Argentina muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores siempre he sentido una enorme satisfacción pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de Argentina porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores que es lo único que podría ser grande e inocente a la patria vamos a empezar con el hecho que pasó ese día si me permites voy a discrepar no voy a empezar con el hecho de que pasó este día me voy a revelar en este lugar también me voy a revelar ah bueno revelaste por poquito mirá que si vos me traicionás yo te traiciono a vos y te pregunto por Macri por Carrió te pregunto por ese peronismo ridículo al cual ustedes pertenecen etcétera no lo que yo quería dar dos palabras yo creo que la encuesta que tú hiciste sobre lo que se conoce es cierta nadie sabe que es y es un hecho icónico en la historia argentina exacto y yo quería decir dos palabras divididas en tres capítulos digamos para arribar al hecho primero como se genera la revolución del 43 por la descomposición del aparato político del régimen nacido en 1930 digamos el golpe de facto del 30 y después del 43 el golpe de facto del 43 la descomposición del régimen político nacido en 1930 se visualiza en la caída de Ortiz que quería empezar un proceso democratizador la asunción de Castillo la declaración de neutralidad vinculada a Inglaterra y finalmente la provincia de Buenos Aires que entra en un caos absolutamente inmanejable económico y político primero con Fresco claro que es intervenido por Ortiz segundo aparece Rodolfo Moreno que quiere competir para la presidencia y Castillo lo interviene porque el candidato de él era Robustiano Patrón Costas y ahí se genera un proceso irrevocable de fraude que iba a llevar a la presidencia otra vez a través del fraude a Robustiano Patrón Costas ahora Perón aparece en ese golpe del 43 en el 30 aparece Perón bueno si también eso si pero es un episodio menos un cadete cuando él madura políticamente aparece en el 43 y aparece en el 43 nada menos como secretario de Trabajo y Provisión vicepresidente de la Nación y ministro de Guerra y creo que era también presidente del consejo del plan de posguerra ahora él se consagra en el tema a lo que fue la Secretaría de Trabajo y Previsión él inicia desde la Secretaría de Trabajo y Previsión un espectacular right legislativo favoreciendo a lo que él se vincula que son los trabajadores y las organizaciones sindicales concretamente a favor de los sindicatos de los sindicatos y de los trabajadores ¿en qué? bueno aguinaldo vacaciones pagas extensión de la indemnización por despido ley de alquileres tribunales del trabajo previsión social registro muchas ideas recogidas de Alfredo Palacio algunas no muchas pero bueno registro de asociaciones profesionales etcétera esto genera en el establishment económico de aquel momento una reacción muy poderosa contraria contraria una reacción contraria muy poderosa y se inicia una reacción política de los restos del régimen en descomposición que eclosiona después del golpe del 43 en la famosa marcha de la libertad y la democracia que van desde Callao a Plaza Francia en septiembre de 1945 con la intención de poner a la corte pidiendo que el gobierno se entregue a la corte ahora a Perón en ese momento lo ponen preso los propios militares ese mismo día o el día siguiente Perón es destituido de la Secretaría de Trabajo y Previsión la marcha fue una marcha muy importante muy importante donde bueno parece que en aquella época a la gente le encantaba salir a la calle a vociferar y gritar si esa marcha sobre todo por la clase social que la integró era importantísima hasta el punto que el gobierno militar emergente del 43 empieza a titubear lo destituyen a Perón Perón el 11 de octubre lo destituyen a Perón y al día siguiente Perón habla a la gente en la calle de el entonces Consejo Liberante donde estaba enradicada la Secretaría de Trabajo digamos un saludo de despedida no, no, no un discurso de 45 minutos donde Perón enumera todo un plan de gobierno y un plan de lo que él podía hacer ahí encana a Martín García ahí directamente el 12 se produce una manifestación opositora también en Plaza San Martín contra los militares frente al este ¿cómo se llama? no el el hotel militar ese que está ahí hay una parte que es un hotel el centro militar ahí los militares son abuchados por esa multitud de gente bien vestida etcétera que integra la marcha convoca la Unión Cívica Radical el Partido Demócrata Nacional el Partido Socialista y el Partido Comunista bueno pero el Partido Comunista y el Partido Socialista en esa época estaban en contra de el Perón que le daba cada vez más poder más ventaja a los sindicatos a los sindicatos ¿qué misterio? ¿qué misterio? ningún misterio fue así siguió haciendo así no pero perdón para alguna razón tenía que haber era porque pensaban que Perón era un nazi o no todavía estábamos en el clima de la segunda guerra yo creo que ese era un pretexto porque porque incluso los nacionalistas después rompen con Perón en una etapa porque Perón es el que impulsa la ruptura con el eje en un momento dado porque en realidad la neutralidad argentina es la época de los conservadores la época de Castillo no del 43 en adelante claro está anterior al 43 en ese momento el gobierno le encarga al procurador general de la suprema corte de justicia de la nación doctor Álvarez la formación de un gabinete para reemplazar al gabinete del gobierno del 43 en el que estaba Perón en el que estaba Perón que estaba destituido y ya preso en la hija Perón es detenido en ese momento conducido a Martín García por orden de Ábalos y de Farrell que Farrell tenía una actitud dudosa y de ahí Perón en ese momento cree terminada su vida política exacto y le escribe le escribe a Evita dos cartas en que se revela como un ser humano claramente enamorado y le dice a Evita que la va que no puede vivir sin ella que tenga confianza que él hizo lo que debía hacer pero que después se van a retirar a Chubut a Natanz y se casa con ella el 23 de octubre el 23 de octubre bueno pero seguimos tu libreto pero no tiene nada que ver con el libreto televisivo que acá nos están por echar y todavía no dijimos que pasó el 17 de octubre y ahora viene eso la CGT frente a la detención de Perón y presionada por algunos sindicatos declara la huelga general para el 18 eso es muy interesante para el 18 no para el 17 el 17 hay como una exclusión porque las radios dan las noticias de aquel momento hay como una exclusión manejada por la dirigencia sindical de los de los frigoríficos caso Cipriano Reyes caso Cipriano Reyes y muchos otros la gente empieza a llegar quieren cruzar el riachuelo lo cruzan en barcas hasta que porque la policía levanta los puentes del riachuelo la policía estaba con Perón la policía de menor jerarquía no los jefes bueno la iglesia también estaba con Perón la iglesia totalmente en ese momento ahora perdón ya como preguntas finales da la impresión que ese grupo de radicales antiperonistas de algo que todavía no sabían lo que era de comunistas y de socialistas interpretaban como a una socialdemocracia mientras Perón no significaba eso ¿qué significaba el fascismo? no Perón significaba en ese momento el nacimiento de una fuerza poderosa que era la organización sindicales Perón asentó su fuerza el 17 de octubre y en su discurso vos lo podés ver en las organizaciones sindicales la marea humana que Cafiero la calcula en 100 mil personas otros en 200 mil pero no estaban acostumbradas a ver esta cantidad de gente ni esa gente que aparecía como dijo Calabrín en los subsuelos de la patria porque vos tenés que tener en cuenta que en aquel momento Buenos Aires era una ciudad pituca todo el mundo iba de corbata de saco en ese momento había un calor bochornoso en octubre en ese octubre era un octubre de mucho calor con el pajizo digamos y de pronto ve aparecer gente en mameluco en delantales sin camisa los famosos descamisados etcétera que van llegando a la Plaza de Mayo desde las 9 y 30 y Perón habla recién a las 22 23 horas perdón le tenemos que dar un cierre Carlos Perón habla decide volver a hacer política no Perón arma el partido y casi arma el partido y arma un frente un frente donde está un hombre muy importante que es el vicepresidente Quijano que es un hombre desconocido radical Junta Renovadora una decisión del radicalismo correntino que había sido ministro del interior y que es el ministro del interior hasta la marcha de la libertad cuando los este vos fíjense acá por ejemplo tienes cómo trató la prensa el 17 de octubre ahí está no me lo muestres a mí se lo vamos a mostrar a la cámara acá pueden ver ustedes ¿sabes que te olvidaste de algo qué tuvo que ver Eva Perón Eva Perón era muy desconocida en ese momento la verdad histórica no es cierto ella hizo muchas gestiones pero no era conocida no era una mujer que ya la visualizaban como ella estaba visualizada como una señora que vivía con Perón una señora cuestionada para vivir con Perón Perón después cuando es presidente y ya estoy preparándote el vino para regalarte le da el gusto a los sindicalistas los incorpora totalmente fíjate vos que los dos ministerios más importantes después del triunfo de Perón en febrero del 46 se lo da a dos sindicalistas el ministerio de relaciones exteriores a Tilio Gramuglia y el ministerio del interior a Borlengui que era ya de antes secretario de la federación amplio comercio que había sido el autor de la ley de despido que después se extiende a todo la gente de la acción de dependencia bueno te agradezco lamento cortar esta página de historia espero que haya sido ilustrativa una sola cosa los cánticos de la gente de aquel momento son divertidos a ver dale yo te daré te daré pate hermoso unas cosas que empiezas con Perón sin bombacha y sin calzón somos todas de Perón después sin galera ya era la revolución cultural sin galera y sin bastón somos los muchachos de Perón vea vea que cosa más bonita venimos a la plaza a lavarnos las patitas muy bien nota de color doctor señor le agradezco le doy el vino le doy el marcador de la casa y supongo que usted habrá traído algo para obsequiar a la gente que nos ha estado viendo o soportando ya no sé soportar soportar a mi soportar bueno este es el libro que he estudiado hace un tiempo ah bueno este es un libro de Corach y esto reflexiones después de la derrota que no fue de Perón la derrota supongo que es la derrota la de Cristina no la de Scioli ah la de Scioli bueno acá tienen un comprometido mensaje de Corach que el próximo 17 en algún lado de las festividades seguramente va a estar los invito después de despedirlo acá a nuestro invitado a otro invitado a Rodolfo Sant'Angelo alguien que nos va a hundir en las aguas del Riachuelo que antes la gente la podía cruzar porque no estaba contaminado ahora ni siquiera se puede acercar a 10 cuadras en un minuto Sant'Angelo gracias comercializa un emprendimiento multipropósito único en su tipo salida directa a las principales rutas del país centro industrial panamericana 36 comercializa grupo Adrián Mercado líder en parques industriales UAD una gran universidad queremos estar con vos proyectemos juntos construyamos juntos progresemos juntos macro tu banco cerca siempre en Garbarino te invitamos a disfrutar la más amplia variedad de marcas y productos comprar rápido y fácil a través de nuestro sitio web descargando la app por venta telefónica o en más de 150 sucursales con el envío más rápido a todo el país Garbarino garantía de confianza provincia seguros te presenta su nueva app bajala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia accede a tus pólizas a la tarjeta de circulación y marcosur siniestros denuncia y seguimiento online asistencia al vehículo planificás y manejás tu tiempo porque sabes al instante dónde está el auxilio y mucho más todo lo que necesitas a un dedo de distancia nuestro compromiso es con vos provincia seguro una empresa del grupo provincia Nacimos en Argentina crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo ARCOR alimentando momentos mágicos la ropa limpia es esencial para arrancar el día cuidar la limpieza entre todos es esencial esencial limpieza total limpia y saca todo tipo de manchas resalta los colores perfuma tus prendas y para eso está esencial que lo hace posible esencial jabón líquido esencial limpieza total grupo petersen desde 1920 construyendo el país dentro avanza con vos por eso siempre te damos más ahora tenés 50 megas de internet más telecentro wifi zone para que te conectes gratis en la calle más 70 señales de televisión HD y un control remoto con acceso directo a Netflix y Youtube más la aplicación de telecentro play para ver televisión en vivo series y películas en todos tus dispositivos más teléfono fijo en tu casa todo por 1496 pesos por mes telecentro te conecta todo la cantidad incorrecta de ego la cantidad justa de malta por eso suave y refrescante broma ¿luís? ¡luís! ¡tocayo! gracias Hernán de nada María ¡santiago! gracias Pedro gracias Ana hay tantos nombres como formas de llegar y ahora podemos hacerlo juntos Uber juntos en el viaje Blade Automático decora todos mis ambientes dándole un toque especial a mi hogar y acompañando cada momento de mi vida con una suave fragancia mi lugar tenemos una fragancia para eso descubriles creado con ingenio solo por Glade SC Johnson Cylon tecnología sistema lumínico saler iluminación deportiva tenis fútbol básquet silo punto com punto a con la nueva fórmula de ride podes actuar más rápido la nueva fórmula de ride ahora mata el doble de rápido que la fórmula anterior el doble de rápido ride ride protección experta para mamás exigentes SC Johnson una compañía familiar en Bayres Plan cuidamos tu salud planes a medida y precios bajísimos cada dos adultos un menor sin cargo asociate desde 29 pesos por día al 46168991 o en bayresplan.com.ar en Manía Muebles diseñamos a medida los muebles de tus sueños especialistas en melamina fabricamos placares de tendencia y los mejores muebles para tu cocina llamanos ahora que te bonificamos el envío seguinos en nuestras redes sociales y enterate de las super promos maníacas que tenemos para vos regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles el nuevo Glade Cono elimina los malos olores de mi baño dejando la frescura de un campo de lavandas su delicada fragancia transforma ese lugar en el que pasamos muchos momentos en familia compartir tenemos una fragancia para eso conocelas creado solo por Glade SC Johnson con el nuevo Metabolic Green y lo que haces cada día vas a verte como querés tu vida cotidiana es lo que necesitas para verte mejor porque además de Kla tiene té verde y café verde que te ayudan a reducir las grasas a disminuir el apetito y a mantener tu nuevo peso Metabolic Green la alegría de verte bien la cantidad incorrecta de metros cuadrados la cantidad justa de malta por eso suave y refrescante ¡Burama! Globo es la app que te trae lo que quieras si te tienta una hamburguesa te falta algo del súper o no querés quedarte sin cervezas descarga el globo y lo que pidas te lo llevamos si tú me hubieras dicho quiero este collar si hubieras separado para ti un jersey si hubieras elegido un desavillé serías en mis sueños la mejor mujer si a vos te gusta ahorrar ahora nos podés canjear ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di que nadie ha marrocado como amarroqué por eso comprendo que estés aquí pero has venido al shopping y me culé pie si a vos te gusta ahorrar ahora nos podés canjear dos vidas separadas que se unen para comenzar una nueva historia llena de dulces momentos y dulces fragancias que dan vida a una nueva vida amor tenemos una fragancia para eso Glade nueva fragancia placer floral y frutos rojos SS Johnson una compañía familiar con naranja aprovecha los martes hasta 30% de descuento y 3 cuotas 0 interés en las mejores marcas del país disfruta los martes el día más inteligente para comprar pedí tu tarjeta en naranja.com Luis Luis tu callo gracias Hernán de nada María Santiago gracias Pedro gracias Ana hay tantos nombres como formas de llegar y ahora podemos hacerlo juntos Uber juntos en el viaje todo lo que necesitas está en el interior la llave que abre la puerta a un mundo mágico magia tenemos una fragancia para eso nueva edición limitada Glade SS Johnson una compañía familiar el cascanueces y los cuatro reinos de Disney noviembre solo en cines la cantidad incorrecta de amistad la cantidad justa de malta por eso es suave y refrescante como ustedes saben y sienten digamos la Argentina está atravesando un momento crítico pero desde el gobierno y de muchos lados dicen que todavía falta lo peor ¿qué es lo peor? probablemente la duración de la recesión estamos en presencia con altísima probabilidad de lo que en la historia argentina llaman recesiones largas las que duran más de un año las que duran dos o veremos y más de una profundidad yo te diría de mediana para grande no es la crisis de principio de la década del 80 o la del corralito pero de una profundidad moderada y con una restricción monetaria con una restricción crediticia fenomenal que se traduce en estas tasas de interés que ha dificultado todas las tareas de cualquier empresa pequeña, mediana que tiene que descontar cheques, financiar su capital de trabajo está complicada esto es un apretón muy fuerte no te digo que recién empieza pero que estamos ahí por ahí y que pinta que viene para largo ahora uno vivió hasta hace poco la cuestión esta de la crisis cambiaria que no creo que esté resuelta pero de cualquier modo la han atemperado ahora no hay pronunciamiento sobre el tema de la inflación porque uno veía que la Argentina venía con cierta inflación pero que en estos últimos tres meses se ha acelerado en forma sorprendente y peligrosísima es que la inflación era la consecuencia natural del desbalance que traíamos lo que pasa es que se acelera mucho más de lo que pensabas yo creo que algún día estuve acá y te dije mira va a dar treinta y pico la inflación y va a dar cuarenta y pico o sea entre comillas la erré por diez puntos la inflación era en el perdón va a dar esa cifra si estas cosas más o menos se recomponen yo creo que el año está casi jugado nunca hay que decirlo que no quede grabado esto pero me da la sensación que cuarenta y cinco va a dar va a dar muy alto septiembre va a dar alto octubre ¿cuánto si septiembre de diecisiete ocho? yo creo que un poquito menos pero ponele que esté ahí alrededor de seis un poco menos o no lo sea nosotros nos damos un poco menos de seis pero es lo mismo que diferenciarse y octubre dará cuatro y el año dará cuarenta y cinco después poner un poquito más poner un poquito menos pero te decía que por lo menos la inflación era el mecanismo que escondía la basura debajo de la alfombra del programa económico que teníamos hasta junio donde si yo venía decía treinta treinta y cinco cuarenta casi quedaba lo mismo a partir de este acuerdo con el fondo y sobre todo el acuerdo con el fondo dos el que se conoce en septiembre que introduce esto que se llamó bajo el eslogan de la emisión cero pero que es que no va a haber plata que no va a haber un mango para comprar dólares pero no va a haber un mango para comprar nada ya la inflación como que tiene que bajar debería empezar a bajar poner en el dos mil diecinueve ahora con emisión cero y con inflación al siete o ocho por ciento estamos bueno a ver vamos por partes vos sabés que la emisión cero es un eslogan la emisión va a ser diez ponele lo que pasa es que se la presentó como cero pero igual va a ser muy baja para este programa diez y cero es casi lo mismo ahora uso tu ejemplo si la emisión es diez y la inflación es veinte hay menos guita en la calle ¿no? y eso puede dar un poco la duración de esta recesión esta es la terapia del fondo el fondo es el que te presta plata cuando nadie te presta y te dice yo te presto plata cuando nadie te presta barata pero a cambio de las condiciones que yo impongo ¿lo querés? tomalo si no lo querés conseguite otro ahora no hay otro que te preste y estas son las condiciones discúlpame casi una enmienda en el reportaje a tu socio lo invitó Mauricio Macri hace poco algunos dicen para proponerle ser ministro de economía etcétera ¿qué es lo que? no te cuento contame todos los secretos que pueda pero ¿qué es lo que pasó ahí? ¿le ofreció o no le ofreció? ¿quiso o no quiso? a esas reuniones no estuve imagino que es un tema entre ellos pero hablan de economía de lo que está pasando en el país intercambian información ¿qué pasó más? no te me hagas preguntáselo a cualquiera de los dos actores no, yo te diría que acá hay un programa hecho por el fondo y la tarea de quien está a cargo de los ministerios es implementar lo que está al fondo lo que dice el fondo así que no hay otra tarea prácticamente para hacer en ese esquema en este esquema del ajuste ¿al fondo no le importa si el ajuste lo tiene que hacer el sector privado o si lo hace el Estado? ¿le importa nada más que el número final? preferiría que lo haga el Estado que en este caso no es así pero te da la palabra en inglés es ownership ownership y vos tenés la decisión decidí vos que sos un Estado soberano lo que sí doma dos es cuatro o sea hacerme el ajuste que es la emisión cero el déficit cero y la intervención cambiaría cero que van a ser casi cero pero que es lo mismo sí bueno acá gran parte del ajuste es la suba de los impuestos una parte del ajuste es la caída del salario real del sector público otra parte del ajuste es que se para la obra pública otra parte es ver que aceptan los gobernadores que le transfieras en realidad también las provincias van a pagar más este déficit cero que el propio gobierno nacional en vez de bajar el subsidio al transporte porque no se quiere subir el precio del boleto porque sabés que ya hoy transportar un pasajero de colectivo vale treinta y pico de pesos y recién este mes va a valer catorce o sea que el Estado ya se hace cargo de casi veinte o por ahí más de veinte entonces como no quiero subir el boleto y no lo quiero pagar yo págalo vos ahora qué sé yo te supone que le decís a tu mujer mira este mes no podemos pagar la factura de luz porque no la pagás vos pensando que va a comprarse menos ropa el riesgo dentro de tres meses bueno se tiene que ganar la vida claro el riesgo dentro de tres meses es que venga los gobernadores y te digan no pude pagar la tarifa pagar a vos o nos cortan entonces quiero decir esta metodología que se tiene que negociar en el presupuesto que tienen que poner el gancho que se tienen que comprometer es un tema que todavía no está decidido y donde es muy importante el presupuesto que se sancionará en diciembre o veremos cuándo y después el cumplimiento del presupuesto en materia de ese cumplimiento por ejemplo en la cuestión fiscal hay una corrección en el tema de la tarifa de gas que para muchos es un señor que tiene una zapatería te vendió un par de zapatillas a 500 y tres días más tarde viene te golpea la puerta y te dice aparte de los 500 que me diste me tenés que dar 100 más porque sube el dólar esto es así si no acá hay una vos sabés que en gas hay una única compañía por cada consumidor que son las compañías distribuidoras hay varios productores el estado está en el medio el que fijó las reglas de juego es el estado el estado dijo la tarifa de gas está dolarizada tanto 5 dólares por unidad estaba el dólar a 20 ahora vos sabés que se medio queda disconforme las dos partes porque al productor de gas al que extrae gas se le dice no te voy a dar 5 dólares te voy a dar 4 dólares pero es ahora 38 4 por 38 es más que 5 por 20 alguien tiene que pagarlo ¿quién lo paga? vos compañía distribuidora yo no tengo nada que ver vos estado yo no tengo plata entonces queda en el consumidor mucha magia no hay en estas cosas tenemos un contrato la macroeconomía armó este despelote y alguien lo tiene que pagar ahora esta macroeconomía si por ejemplo Estados Unidos que parece que va a hacerlo sigue aumentando la tasa de interés va a prolongar mucho más la recesión en la Argentina sí, pero yo te diría estamos todavía así como esto fue va a seguir siendo 95% dependiente de las cosas nuestras o sea el mundo no es ni lo que te hunde ni lo que te salva tendría que venir una gran catástrofe o sea que todo lo que en alguna medida dijo el gobierno lo que pasa que nos invadieron los orangutanes de afuera es relativamente falso relativamente bueno ya me contestaste este nuevo esquema supone por lo menos un par de cuestiones una la vuelta a lo que se llama la bicicleta o el carry trade ahora eso siempre terminó mal y una vuelta a lo que se llamó la tablita sí pero esta vez un poquito menos yo te diría que acá el objetivo es primero que los argentinos dejen de ahorrar en dólares porque ese es un deporte que no ha cesado ni en los últimos 50 años ni en los últimos 3 hay muchos argentinos más de un millón de personas más de un millón de personas no sé si son siempre los mismos pero un millón por mes que estaban comprando dos mil y pico millones de dólares por mes para ahorrar para atesorar bueno quieren estar protegidos protegidos que en el mes pico fue cuatro mil y que después bajó a tres mil y que ahora está bajando a dos mil el primer objetivo es argentinos no ahorren más en dólares una pulseada fenomenal imagínate convencer a los que pueden que no ahorren más en dólares pero eso es parecido a lo que decía Sturzenegger cuando asumió que dijo que los argentinos no íbamos más a usar dinero físico sí pero ahora viene una diferencia que Sturzenegger emitía moneda diciendo que como había meta de inflación no pasaba nada y le daba la matraca y ahora le dijeron emisión casi cero entonces más que no vas a comprar dólares porque no querés no vas a comprar dólares porque no tenés pesos o porque con los pesos a 40 te alcanza para menos y del otro lado también conflictivo y donde pagan justos por pecadores si endeudarte en pesos te es muy caro vendé los dólares que encanutaste desencanutá ahora si sos una pyme que tenés dólares los vendés y si no tenés dólares tenés un problemita la pasás mal la pasás mal tenés que ir a tu proveedora que te descuente el cheque a no sé cuánto a ver quién te financia a malvender la mercadería a un conjunto que eso es la consecuencia de la recesión la causa de la recesión ahora dure lo que dure la recesión y suponiendo que no va a ocurrir nada en la Argentina y que todo está que todo el mundo va a aceptar estas condiciones hay un final digamos llegan a un punto de coincidencia el plan del fondo se cumple eso que te habilita a tomar más deuda en el sector privado en algún momento a volver a los mercados de capitales en primer lugar ¿sabes para qué? para devolverle la plata al fondo porque el fondo lo primero que quiere es que lo que nos prestó algún día se lo devolvamos presta barato Argentina se estaba endeudando al 8 o 9% ahora el fondo te presta 4% a la mitad pero te presta de corto plazo antes te endeudabas a 10, 20, 30 años ahora es a 4 o 5 años tenés que ir al mercado de capitales en el próximo gobierno para conseguir plata para devolverla al fondo y después o antes o simultáneamente para un tema que todavía no está incorporado en el debate social pero viene seguro que son los intereses de la deuda porque digamos en todo este periodo vamos a llegar al déficit cero si es que llegamos sin intereses sin computar los intereses pero en algún momento hay que empezar a computar los intereses quién los va a pagar o cómo los vamos a pagar así que esto viene para largo y me parece que va a ser central que la comunidad política yo no sé quién va a ganar las elecciones del año que viene si el actual presidente si otro si quién viene tenga en cuenta esto o sea cuando se debata el futuro de la Argentina este es el punto de partida inevitable se lo toma o se lo deja pero es inevitable ¿cuánto va a perder la Argentina de riqueza cuando todo esto se normalice si es que se normaliza? bueno a ver la medición más dramática sería en dólares esta idea de que el PBI el valor de la producción en dólares estábamos en 500 y pico de mil millones de dólares y estábamos en 400 mil pero el dólar estaba así como estaba sobrevaluado la otra vez porque era un dólar el dólar de 20 pesos era una semificción yo creo que en términos de crecimiento económico y vamos a tener 2018 2019 como que vamos a perder 4 o 5 años ver si en el 2023 22 24 habría que hacer las cuentas podemos volver a donde creíamos que íbamos a estar son 3, 4 o 5 años en el mejor de los casos de la parte horizontal de la letra L y cuando suponiendo que se vaya o por lo menos cesa este mandato de Mauricio Macri cuando cesa ese mandato más allá si el mismo se renueva o no el actual los índices van a ser peores que los que dejó Cristina algunos el crecimiento económico va a ser muy parecido que es malo en la inflación va a ser tengo que hacer la cuenta depende de que año que viene pero ponerle muy parecido se va a ver progresado en materia fiscal se va a ver progresado en las tarifas públicas un mejor tipo de cambio un salario más bajo un desempleo más alto así que ahí va a haber un poco de todo va a haber algunas donde espero que en la situación fiscal se haya progresado porque era un desastre lo que se recibió se va a haber caído el salario real vamos a seguir teniendo este sistema previsional quebrado se va a haber avanzado sin cerrar las tarifas públicas es una mezcla de cosas lo que sí no era lo que lo que se esperaba ¿no? Pregunta final antes te decían o había gente que dice que la capacidad lo importante del banco central es la posibilidad de la sorpresa de manejarse con para los operadores para los que están enfrente con la sorpresa de que hago esto esto o hago lo otro si no nos sale bien tipo lo dice Redrado ahora todos estos otros nuevos que dicen no, no todo tiene que ser previsible y decimos esto va a ocurrir vamos a pagar tanto de esto vamos a pagar tanto de esto otro en ese aspecto ¿con quién jugarías vos? a ver yo creo que en momentos de estabilidad normales en países normales la previsibilidad es un valor cuando tenés inestabilidad necesitas un banco central que pueda actuar no sé si de sorpresa pero por lo menos interviniendo para mostrar que es quien manda lo que pasa es que el banco central tiene un primer problema que no tiene balas no tiene balas ¿vos te acordás en el padrino 1 cuando el pachino se puso en la puerta del hospital que lo estaba protegiendo a Marlon Brando y se puso la mano en el bolsillo simulando que tenía una pistola y tenía dedos en los bolsillos o sea el banco central no tiene balas para disparar está ahí para para decir no me vengan a atacar y ojo que los puedo sorprender pero no hay reservas no hay reservas hay tasa de interés hay poner la tasa de interés muy alta bueno muy alta no sé si son tan altas en relación con la inflación son altísimas si ponele si te dije que teníamos 45% de inflación y las tasas de interés son 60, 70, 80 bueno pero antes ¿cuánto pagabas también? no bueno pero es que digamos el problema se originó antes pero claramente las tasas de interés son astronómicamente altas donde paradójicamente el que más endeuda en pesos es el propio gobierno tanto el tesoro como el banco central pero la pyme que ya tenía crédito porque el problema son los barquinazos por eso a ver el año pasado te acordás que había crédito para todos había crédito crédito y ahora pasamos a cero crédito lo normal sería que ni hubiera crecido tanto el año pasado creció 50% el crédito al sector privado el año pasado y este año va a dar menos de 10 las políticas económicas más parejas más predecibles son las que mejor funcionan pero vienen estos barquinazos y viene esa pregunta que me haces vos y cuando vienen los barquinazos a veces los barcos vuelcan algunos sí otros no depende también como esté el mar son escenarios el fondo viene justamente a sostener llamás al fondo como quien llama a Caruso Lombardi para salvarte del descenso y que no se te que no se te dé vuelta el barco bueno te agradezco te doy el vino de la casa te doy el marcador para tus libros yo te traje el documento que elaboraron los profesionales del estudio sobre el acuerdo con el fondo que es lo que estamos viendo en estos últimos meses creo que es bastante útil para el que le interesa el seguimiento de la macroeconomía argentina bueno está para ustedes acá te agradezco Rodolfo y a ustedes les propongo que conversemos ahora con con Seferino Reato con una pregunta que no le pude hacer a Sant'Angelo porque se nos va el tiempo es si antes había preocupación en el mundo externo porque Macri no se podía presentar o no se podía reelegir y tenían miedo de que viniera Cristina ahora cuál debe ser la preocupación por el episodio escandaloso que ha generado la doctora Carrió y seguramente por alguna razón también Mauricio Macri en un minuto con respecto el mercado reúne las mejores oportunidades de inversión inmobiliaria con excelente rentabilidad para invertir seguro invertí con el que sabe Grupo Adrián Mercado UADE una gran universidad OSDNEO 1825 Estamos Provincia Seguros te presenta su nueva app Bajala y tenés lo que necesitas a un dedo de distancia Accede a tus pólizas a la tarjeta de circulación y Mercosur Siniestros Denuncia y seguimiento online Asistencia al vehículo Planificás y manejás tu tiempo porque sabes al instante dónde está el auxilio y mucho más Todo lo que necesitas a un dedo de distancia Nuestro compromiso es con vos Provincia Seguro Una empresa del Grupo Provincia En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Secaitra Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina Con el celular o la computadora podés consultar y pagar tus boletas de inmobiliario automotores y embarcaciones Elegí digital Tus impuestos ya no necesitan papel Arba Buenos Aires Provincia Más de 13.000 policías en calle Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes no se olvidan la pasta del domingo la alegría y el aroma pomarola en la cocina las pastas molto son las mejores con salsa molto son superiores por calidad molto conviene porque si es molto molto vende Molto más de medio siglo en la mesa de los argentinos Telecentro te conecta todo La cantidad incorrecta de amistad la cantidad justa de malta por eso es suave y refrescante El piso es un universo de infinitas posibilidades porque cuando crecemos dejamos de disfrutarlo El nuevo Glade Limpiador Multisuperficies te invita a disfrutar de sus fragancias como un campo de lavanda que inspira nuevas aventuras Diversión Tenemos una fragancia para eso Glade SC Johnson Una compañía familiar Glade Multisuperficies Descubrí todas sus fragancias Si tú me hubieras dicho quiero este collar Si hubieras separado para ti un jersey Si hubieras elegido un desafío Serías en mis sueños la mejor mujer Si a vos te gusta ahorrar Ahora nos podes canjear Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie ha marrocado como amarroqué Por eso comprendo que estés aquí Pero has venido al shopping y me cule pie Si a vos te gusta ahorrar Ahora nos podes canjear Imaginación Inspiración y creatividad Con Janome Alta Gama Todo es posible El día que quieras El blend que quieras Porque la vida es todos los días Bodega Canciller El nuevo Glade Gel Adhesivo me da esa sensación de frescura continua envolviendo todo mi baño en una suave brisa a lavanda al comienzo de cada día Amaneceres Tenemos una fragancia para eso Descubrilas Creado con ingenio solo por Glade S.C. Johnson En Vairesplan cuidamos tu salud Planes a medida y precios bajísimos Cada dos adultos un menor sin cargo Asociate desde 29 pesos por día al 46168991 o en Vairesplan.com.ar Parodontax La crema dental que ayuda a prevenir el sangrado de encías Si ves sangre cuando te cepillas los dientes podrías tener problemas de encías y estar en camino hacia algo peor No dejes que el problema de encías avance Cambiá a Parodontax Es cuatro veces más efectiva removiendo la principal causa del sangrado de encías Dejá atrás el sangrado de encías Parodontax Dos vidas separadas que se unen para comenzar una nueva historia Llena de dulces momentos y dulces fragancias Que dan vida a una nueva vida Amor Tenemos una fragancia para eso Glade Nueva fragancia Placer Floral y Frutos Rojos S.C. Johnson Una compañía familiar Los Juegos Olímpicos de la Juventud no son solo el futuro del deporte Son el futuro que queremos para nuestro mundo Un mundo donde nadar no significa escapar Un mundo donde se corre sin que te persigan Donde ellos y ellas ganan lo mismo Donde todas las banderas se funden en una sola Y donde solo somos juzgados por eso que queremos ser juzgados Bienvenido los Juegos Olímpicos de la Juventud a nuestra ciudad Bienvenido el futuro que queremos Siempre que te mudaste el equipo RIMAX estuvo ahí porque somos la red de servicios inmobiliarios más grande de Argentina Alcanza lo que soñas Con RIMAX mudate a la vida que crees Alcanza lo que soñas Con RIMAX Todo lo que necesitas está en el interior La llave que abre la puerta a un mundo mágico Magia Tenemos una fragancia para eso Nueva edición limitada Glade S.C. Johnson Una compañía familiar El Cascanueces y los Cuatro Reinos de Disney Noviembre Solo en Cines Si tus hijos tienen entre 13 meses y 4 años inclusive deben recibir una dosis adicional de la vacuna contra el sarampión y la rubiola Es gratuita y obligatoria en todos los centros de vacunación y hospitales públicos del país y no necesitas orden médica Del 1 de octubre hasta el 30 de noviembre vacuna a tus hijos contra el sarampión y la rubiola Campaña Nacional de Vacunación Juntos podemos cuidar la salud de todos Más información en argentina.gov.ar barra salud o llamando al 0800 triple 2 mil 2 Manos Toquen el mundo Cosas nuevas Cosas de todos los días Para eso se creó el nuevo sanitizante de manos Lizoform Una espuma líquida única que mata el 99,9% de los gérmenes y que es suave con tus manos El Lizoform que ya conoces ahora para tus manos El mundo está hecho para tocarlo Lizoform S.C. Johnson Una compañía familiar La luna en tu balcón Me llevo a tu puerta Pero no estaba abierta La cantidad incorrecta de confianza La cantidad justa de manta Por eso es suave y refrescante Llegó la primera aplicación para ahorrar en viajes Entra en turismocity.com y compará con una sola búsqueda el precio de todas las agencias de viajes Mirá por favor ¿Querés conseguir vuelos baratos? Turismocity compara más de 100 agencias de viajes y te da el precio más bajo Además te avisa cuando hay ofertas increíbles para que seas el primero en poder aprovecharlas Turismocity Paga menos por viajar Acá en esta última parte del programa Seferino no va a incendiar el programa No Porque va a hablar sobre Carrió Porque la pregunta que yo no le pude hacer a Sant'Angelo es Los inversores estaban preocupadísimos por si ganaba Cristina el año que viene Pero bueno fue Macri y dijo no se preocupen yo voy y voy a ganar así que está todo bien Pero ahora cuando ven lo que pasa en la interna donde la señora Carrió le dice que no le tiene confianza al presidente de la nación su socia deben pensar que no sabe si esto sigue y además si ella no le tiene confianza porque ellos le van a tener confianza para poner plata en la Argentina Claro uno de los valores más importantes del gobierno es la transparencia por lo menos en el relato Macrista es más honesto que el kirchnerismo cosa que no es tan difícil de serlo pero es un mérito es un mérito y yo creo que la guardiana de ese capital es Carrió pero Carrió va y viene con esto al presidente a veces le parece Mauricio y lo banca pero cuando le aparece Macri no lo banca entonces está ahí me parece de todos modos que es un creyendo peligroso para la confianza que el gobierno si despierta en el exterior entre los inversores y demás Bueno, ella dijo o hace el cambio que nadie sabe cuál es el cambio por lo menos no está manifestado o cae cae parecía de Lía ¿no? Sí de Lía con bolleras pero es peor que si lo dijera de Lía porque lo dice la gran aliada de Mauricio Macri yo creo que ella le da como un certificado ético al gobierno Ahora, ella ¿qué quiere? ¿qué quiere? yo creo que es difícil porque al mismo tiempo no es que diga quiero para mí o para mi gente el Ministerio de Justicia o la AFIP no dice eso porque a ella la gestión no le interesa le interesa ser fiscal de la nación no quiere aparentemente el tema de la AFIP ahí tenía tres funcionarios que a ella le merecían mucha confianza y lo han expresado le daban información pero además lo ha vinculado eso con un presunto intento de ocultar cuestiones referidas a IEXA No, perdón son los tres que presentaron una denuncia diciendo que IEXA había hecho remesas de dinero de dinero negro de la propia empresa seguramente para pagar coimas esto es es así de clarito no hay discusión Claro y ella se lo sacan que son tres funcionarios de su confianza y la dejan mal parada porque si ella tiene un capital es ese Pero viene con otros episodios No le debe haber gustado el tema del incremento para inteligencia bastante sustancial que le ha puesto Macri en el presupuesto Hay muchas cosas que no le gustan hay muchas cosas que no le gustan y uno diría si fuera una persona dispuesta a poner dinero en la Argentina bueno no lo pongo por mucho lo pongo sí pero sabiendo que la fiesta puede terminar rápido me quedo cerca de la puerta es muy difícil pensar que esto pueda convencer a un inversor a hundir dinero dólares en la Argentina porque creo que es muy duro lo que ha dicho eso de que elige elige a mí o cae cae es feo en la Argentina cae no terminar su mandato y eso me parece que también es peligroso no solo para el gobierno sino para el país ¿Vos ves procesado a un miembro de la familia Macri? Y bueno ahora va a tener que serlo porque ya Calcaterra es todavía un miembro de la familia Macri Yo estoy diciendo apellido Macri Ah, apellido Macri Yo creo que va a ser muy difícil además creo que el juez el juez Bonadio por ejemplo en la causa de los cuadernos no quiere ir hacia ahí porque tenía toda una vía que era la declaración de Huberti donde dice que él juntaba coimas para debido de los concesionarios de los corredores viales entre el 2003 y el 2007 ¿Y con eso vos crees que él se satisface? Sí, yo creo que me parece que el presidente es Macri es un Macri y es una cuestión que los jueces federales no van a ir hacia ese sector porque me parece que los jueces federales tienen un olfato finísimo de la política y saben que eso debería ser un territorio prohibido ¿Y en el caso de la familia Kirchner ves procesada por ejemplo a Florencia Kirchner? Yo creo que la presión es que sea así digamos es la presión de Carrió otro sector más político Macri pero también Durán Barba Peña piensan que es mejor dejarla correr a Cristina desplumarla de a poco para que se vuelva a ser la gran rival de Mauricio Macri un poco repetir lo que pasó en Brasil que mucho del voto de Bolsonaro se explica por la rabia contra el PT y por la corrupción y por la corrupción que da la impresión que los brasileños tienen un concepto moral superior a los argentinos porque acá los encuestadores te dicen que la corrupción no es un tema que les preocupe a los argentinos en Brasil ha sido importante tan importante que casi saca el 50% un señor que digamos tiene experiencia política porque ha sido como 30 años legislador pero de cualquier modo nadie lo imaginaba capaz de armar un movimiento de esas características para nada y él además si le preguntás de economía él lo dice y lo ha dicho y lo dice siempre yo no sé nada de economía y si tiene que resolver bueno voy y le pregunto a Pablo Guedes que va a ser el superministro si es que gana de economía un liberal clásico es decir él no sabe nada de esto pero si dice yo en 27 años nunca me encontraron porque además nunca cometí un acto de corrupción y cuando Odebrecht me tentó para bancar la candidatura a gobernador le dije que no ese es su activo principal y él siempre habla de personas honestas incluso ayer después de las urnas él dijo esta gente deshonesta no puede volver al palacio de Planalto al gobierno federal eso unido a que es políticamente incorrecto total o sea él reivindica la dictadura brasileña o no o no respecto de los medios porque los medios en Brasil por lo menos yo creo que acá también se prenden mucho en lo políticamente correcto pues encontraron en Brasil un tipo que va en contra de lo políticamente correcto y ganó no es el candidato de la Globo como algunos están diciendo no la Globo se plegó en los últimos 10 días porque si ganaba el PT venía la partición de la Globo en 5 pedazos pero no lo quieren incluso viste la anécdota cuando va a lo de una gran periodista brasileña Miriam Leitao por la Globo News que sería como TN pero más poderoso y él les dice quiero recordarle una cosa a ustedes que me dicen que yo soy autoritario Roberto Marinho en el 84 firmó un editorial en el diario o Globo reivindicando la dictadura Roberto Marinho ¿es un demócrata o es un autoritario como yo? claro él va y desafía imagínate acá si hubiera un candidato que va y desafía a Clarín TN la Nación hablando de eso leí una declaración tuya diciendo vos que Clarín y la Nación estaban demasiado acomodados a los intereses del gobierno lo reitero es un poco el miedo también a que vuelva Cristina es también comprensiblemente el odio hacia el cristinismo que en el caso de Clarín lo quiso partir en 4 o 5 y es en el caso de la Nación más una cuestión también ideológica porque comparte los valores políticos ideológicos del gobierno creo que es una pérdida para el periodismo para el periodismo y además facilitan a los funcionarios algo muy cómodo que los funcionarios de Macri van solo a TN prácticamente después no van a ningún otro lado Lilita por ejemplo hasta que se peleen después va a ir por todos lados y seguramente no va a ir a TN o no la van a dejar ir pero yo creo que hay un abuso también de dominancia en eso a mí me gusta Clarín y yo lo leo y es mi diario pero a mí siempre me ha gustado que Clarín fuera como el líder de todos marcando el sendero del periodismo independiente y no acomodándose con el gobierno de turno para lograr algo desde el punto de vista material y para además lograr las exclusivas Perdón yo la verdad en el próximo programa no voy a repetir esa declaración tuya porque me parece de una ingenuidad insospechada en una persona con algunos años en la profesión Yo sí pero me parece que la gente es bueno hablar cosas que por ahí nosotros damos como sobreentendidas en el sentido de que yo creo que cuando uno tiene más poder tiene más responsabilidad y el más grande y el más autónomo de la profesión también debe hacer que la profesión crezca y que todos podamos crecer y no ser el único de una torta así de chiquitita ¿No será que el poder es como el dinero? Cuanto más tenés más querés Sí, seguro pero creo que hay que ser inteligente y hay que liderar algo grande y no ser el dueño de un terrenito cada vez más chiquito porque qué influencia tenemos cada vez menos y mucha de la culpa no es solo de los soportes tecnológicos sino nuestra hacemos un periodismo no acá pero digamos demasiado complaciente con el poder de turno y bastante provinciano provinciano y vemos todo como con el filtro de lo políticamente correcto lo que se ha dicho estos días de Bolsonaro es realmente achicar una realidad muy compleja bueno pero en realidad lo más significativo de Bolsonaro es que es una persona que está muy en contra de lo que llaman el aparato de izquierda vos pensás que todo el sector de izquierda que ha sido derrotado hasta llegaron a proponer que se forme un anillo para impedir que asuma Bolsonaro bueno ya un grado de delirio además lo dice nosotros no podemos dar un paso más hacia la izquierda todos nuestros pasos deben ser hacia el centro derecha imagínate decir eso acá lo incendian desde los medios pero después les dice y ustedes quieren que gane el PT dirigido al globo ¿saben que va a ser si gana el PT con ustedes? y más o menos ahí los calmó pero la folia del estado de San Pablo digamos lo que se debe haber arrepentido Cristina de no haber hecho con Clarín bueno otra también que es una a ver siempre tenés que tener buenas leyes sobre los medios y demás pero leyes ella no quería una ley para lo que yo querría que es favorecer vos también favorecer el periodismo y esa dinámica y el crecimiento de la ciudadanía sino para construir su propio holding compañero te doy la botella de vino te doy el marcador de la casa y espero que me traigas yo te traigo un libro ¿qué puedo traerte? este es el último salvo el de Néstor el de Néstor el de que no entraba en el cajón no entraba en muchos lados Néstor Kirchner ¿lo dejamos ahí? lo dejamos ahí buenas noches gracias los veo el próximo lunes el hombre mira al hombre el de Néstor Kirchner el de Néstor Kirchner